Inspiro y vas. Y uno. Inspiro y otro. Y uno. Y uno. Muy bien. Inspiro y uno. Ok, muy bien. Abre. Y vas, respira. Uno. Y vas, arriba. Súbete y voy. Adelante, dos. Muy bien. Y súbete. Y tres, respira. Inspiro y cuatro. Y súbete. Cinco. Y vas, arriba. Y dos. Y uno más. Arriba, arriba y abre. Ok, descansa adelante. Muy bien. Tú tienes espalda que muchísimos bailarines en el mundo quisieran. Tienes espalda preciosa. Tienes. Y. Tienes. Y. Y. Tienes espalda. Tienes espalda. Tienes espalda preciosa. Sifalda completa. Cinco. Y va. Y. Seis. Y voy. Dentro. Y. Siete. Y uno más. Vamos. Arriba. Inspiro y volo. Y. Ocho. Ok, muy bien. Y. Inspira. Y va. Y bajo, doblo rodillas, estiro, y bajo, hay que enflejarlo, es, y voy, otra vez, doblo, y, espiro, bajo, bajo, y, inspiro, y bajo, y bajo, doblo rodillas, botón por el aire, por la boca, y, inspiro, y, espiro, y bajo, ahora vas a hacer, básico, y, uno, largo, dos, alarga, tres, y, cuatro, y, cinco, seis, también con la espalda, siete, y, ocho, uno, dos, y, tres, cuatro, y, seis, largo, seis, siete, y, ocho, ojo, para ahí, subo, subo y vas a subir, piso para el hijo, aprieta, dos, subo, estiro, y bajo, controlado, uno, y, subo, dos, controlado, y, subo, controlado, cuatro, muy bien, y, subo, controlado.